Altísimo en liga, candidatazo a estar en la disputa por el título. Guillermo, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Bienvenido y bueno, gracias por cumplir. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Hola, Lili. Muy buenos días. Un buenos días para todos. Dios me los bendiga y muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de este proceso. Águilas Doradas, de esto que tú estás viviendo con un hombre con mucha experiencia a nivel continental como el profe Farías y en esto que se ha convertido Águilas Doradas, un equipo que tiene un rendimiento que está por encima del 70%, más allá de la eliminación ayer en Copa. ¿Dónde está como el secreto, la clave, esos puntos que tienen Águilas Doradas pensando en su primera estrella en liga? Bueno, sin lugar a dudas, no. El profe yo creo que es un maestro, una persona muy sabia. Que ha venido a sumar toda esa experiencia que él ha tenido en los diferentes países donde ha tenido la oportunidad de dirigir. Sabemos que los muchachos hace más de un año ya vienen haciendo las cosas muy bien, vienen clasificando. Pero la deuda pendiente es hacer unas buenas finales, ¿no? Y llegar a la primera final del fútbol profesional colombiano y ser campeones. Es el objetivo que nos hemos trazado desde el principio de este proceso. Y como te digo, el profe simplemente ha venido a sumarle cositas, ajustar detalles de las cosas buenas que viene haciendo el club. Porque ya, como te digo, es ya un año larguito que se vienen haciendo las cosas muy bien. Un proceso muy serio, objetivos muy claros. Y yo creo que ahí está la clave para el presente de que tiene Águilas Doradas. Guillermo, ustedes daban un punto clave. Y es que este equipo ha estado 12 temporadas ininterrumpidas en primera. Tiene un proceso. Le apuestan entrenadores que se adapten a la idea que tiene Águilas Doradas. Y a pesar de ser un equipo que no es grande, es un equipo ejemplar. Porque viene haciéndolo en el resto de las temporadas. Contrata a un entrenador y se caracteriza por eso de apostarle a buenos entrenadores. Y trae a un exseleccionador, un hombre de categoría que viene acá. Pero nosotros no hemos tenido esa posibilidad de verlo tan de cerca en Colombia. ¿Cómo es César Farías? ¿Cómo es el contacto con ustedes? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es ese propósito o ese objetivo más claro que les marca en las charlas para estar siendo tan exitosos en liga, olvidando un poco lo de anoche? Bueno, el profe es como un padre. Lo digo a título personal. Desde el primer momento que llegó. La verdad que a todos, en general. Pero yo lo digo personal porque un cariño especial con el profe. La verdad que, como ya lo dije, es un maestro. Es una persona muy sabia, humilde. Que como en todos los lugares que ha tenido la oportunidad de trabajar. Y quizás no vino acá a cambiar nada antes, desde el primer momento. Dijo que venía a aportar y venía a sumar a la idea, a lo bueno que se estaba haciendo. Que ya se venía construyendo con un objetivo muy claro desde el principio, que es salir campeón. Y después en la parte táctica, el profe lo que nos pide es la atención en los pequeños detalles. Y es porque, como te digo, este equipo ya tiene una idiosincrasia, una idea muy clara de cómo jugar al fútbol. Y esas pequeñas tareas, esos pequeños detalles que te hacen perder partidos. En eso es lo que nos estamos enfocando. En poder ser fuertes en los duelos, en la pelota quieta. En esas pequeñas tareas que a veces te cambian el resultado y el rumbo de un juego. Es en lo que más nos enfocamos con el profe, porque como te digo, él desde su humildad no ha querido cambiar prácticamente nada. Ha implementado así un poco sus ideas y sus conceptos. Pero en lo que más el profe desde el primer momento se ha enfocado es en esos pequeños detalles, en esos mini partidos que pasan a lo largo de esos 90, 95 minutos de un juego. Guillermo, con los buenos días. Para nadie es un secreto que los últimos tiempos para usted han sido complejos desde el aspecto y desde el punto de vista de la salud física y mental, de lo que le sucedió en el exterior y también en su regreso a Colombia. Cuéntanos un poquito particularmente qué encontró en Águilas y dónde se refugió para poder relanzar su carrera y me imagino también desde el aspecto personal pasar por un mucho mejor momento que repercute directamente en lo que es a su rendimiento deportivo. A ver, no, son cosas que pasan en la vida de cualquier persona, no solo en la de un futbolista. Nosotros somos seres humanos, también tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades. Yo pasé por un momento muy difícil, a mí no me da miedo hablar de esto, no me avergüenza tampoco, porque es algo muy normal que antes yo creo que hay un escepticismo con este tema en todo el mundo y es algo súper normal que muchas personas pasan por momentos difíciles, por épocas complicadas. En mi caso, lo que me ocurrió fue primero un tema familiar, mi hija mayor le diagnosticaron un autismo cuando me encontraba en Europa. Prácticamente nos tocó devolvernos tomar esa decisión de irme a Argentina por eso porque no encontrábamos terapias ni profesionales que pudieran ayudarnos a la niña en nuestro idioma. Después la niña no comía, no se adaptó nunca al colegio, dejó de hablar. Fue un tema muy duro, un tema complicado. Tomamos la decisión de irnos a Argentina por eso cuando me surgió la posibilidad, aún teniendo contrato allá en Portugal, donde estábamos muy cómodos, pero bueno, estos son temas que suceden, la familia es lo más importante que hay y bueno, ni pensarlo. Llego a Argentina, me rompo el ligamento cruzado, también cosas que estamos expuestos los deportistas y la verdad que me dio muy duro poder recuperarme de esa lesión. La verdad, bueno, agradecido con el senador Camargo por la oportunidad, pero bueno, yo lo dije en un momento, no me sentía importante para el cuerpo técnico cuando jugaba, hacía las cosas bien y después no era muy tenido en cuenta y pues, a ver, yo siempre, como creo que a todos mis colegas, lo más importante para un deportista, para un atleta de alto rendimiento es sentirse importante, sentirse protagonista, jugar, poder disfrutar de nuestro trabajo porque al final es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y somos privilegiados porque nos ganamos la vida haciendo lo que tanto nos gusta y nos apasiona. Entonces, no me sentía cómodo porque no me sentía importante y por eso decido salir del Deporte Estolino, con un año y medio más de contrato y bueno, después me quedé sin jugar, me quedé seis meses sin jugar porque prácticamente no me lo permitieron, no permitieron que fuera préstamo a ningún lado. Así pasó, así pasó todo, después llevo al once, yo creo que hice un buen primer semestre, el principio del segundo semestre también fue muy bueno, después tuve una facitis plantar que lastimosamente no me dejó jugar más. No se cumplieron los objetivos grupales, es verdad, pero bueno, es un tema que viene en el club ya hace muchos semestres y esa es la historia, esa es la historia, yo soy de poco hablar, de poco decir las cosas, pero es más por salir y por explicar prácticamente en ese momento que yo salí a decir eso, fue como un pecado decir eso y la verdad como vuelvo y repito, es algo normal, todos pasamos por situaciones en la vida, todos tenemos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros problemas y simplemente eso hay que respetarlo, por hablarlo no, no se puede juzgar a una persona y mucho menos castigar en su momento porque lo sentí así, lo sentí como un castigo en su momento porque no me dejaron jugar durante seis meses, me tocó quedarme en mi casa, pero bueno, siempre está ahí la familia, las personas que a uno lo quieren, que están con uno siempre y bueno, eso ha sido fundamental y después la llegada acá, me encontré con un grupo muy bueno, me han hecho sentir importante el cuerpo técnico, la dirigencia y yo creo que por eso se ve el resultado en la cancha, vuelvo y repito, nosotros no somos robots, somos seres humanos con sentimientos, con nuestras cosas y acá me siento bien, me siento tranquilo, me siento feliz, me siento pleno, estoy pasando por un buen momento y nada, ha sido muy bonito lo que va de este semestre, ojalá podamos hacer unas buenas finales, clasificar a la final y ser campeones, que es el objetivo de todos. Claro que sí Guillermo y la verdad es muy interesante todo lo que usted termina diciendo porque me parece que en muchas oportunidades se ha deshumanizado el mismo juego y no sé si pueda ser por el mismo hecho de que mucha gente ya, se me ocurren los videojuegos, todo esto, piensan que al final los que están en un terreno de juego son como eso, como jugadores de un mundo irreal, un mundo alternativo que pueden ser los videojuegos, pero en realidad cuando están en la cancha pues son humanos y eso me parece muy bueno que usted lo vise, hágale de visibilidad a este tema y también nos lo diga. Pero ha vuelto entonces, según lo que escuchamos, a disfrutar del juego, a disfrutar de todo esto que tiene que ver con volver a vivir en una vida de futbolista ahora y le quiero preguntar cómo está su familia, cómo están todos, cómo está todo. Yo siempre, a ver, yo siempre he disfrutado y a mí lo que me gusta es jugar al fútbol, yo las decisiones que he tomado nunca han sido por dinero, siempre me he basado en disfrutar de mi trabajo, en disfrutar de esto, porque vuelvo y repito, yo creo que hacer lo que te gusta, hacer lo que amas desde pequeño y poder lograr llegar al fútbol profesional y vivir de esto, sacar adelante a tu familia por medio de esto, somos privilegiados, ¿sabes? Somos privilegiados. Y la verdad, sí, en estos momentos, como en toda mi carrera, lo que más quiero es disfrutar, ¿sabes? Hay momentos que no lo puedes hacer por situaciones externas que se salen totalmente de tu control y pues es así, se salen de tu control, uno no puede hacer nada, simplemente son momentos en la vida donde hay que seguir, hay que levantarse, se puede caer uno muchas veces, pero los valientes siempre se levantan y continúan y la vida es así, de altos, de bajos, hay nuevas oportunidades, todos los días sale el sol nuevamente y bueno, yo estoy muy feliz porque estoy disfrutando en realidad de lo que amo, me pagan por hacer lo que amo y eso es un privilegio. Nosotros tenemos que ser conscientes que no todas las personas se ganan la vida haciendo lo que les gusta, sino que tienen que salir a trabajar por necesidad, porque necesitan comer, porque necesitan el sustento diario y la verdad nosotros somos un grupo selecto de privilegiados que nos podemos ganar la vida haciendo lo que tanto amamos, que es jugar al fútbol. Guillermo, ¿qué tal? Un gusto saludarlo y la verdad creo que es de admirar lo que usted está haciendo, hacer visible su historia, porque creo que cada uno pasamos por diferentes momentos muy personales que incluso pueden llegar a tocar a aquellas personas que nos están viendo a través de la pantalla, de aquel niño que soñaba con ser un médico o manejar la volqueta del papá, que recibió el apoyo de sus padres, de su familia, que incluso tenía un tío que también pudo ser jugador profesional de fútbol, a lo que es hoy en día, Guillermo Celis, ¿cuál es esa reflexión que tiene? Sí, siendo hoy en día titular con su equipo, haciendo lo que usted dice, lo que le gusta, y además teniendo una historia de vida que yo creo que le llega a personas donde tal vez no ven una luz en medio de la oscuridad, en medio de lo que están pasando, en medio del panorama difícil, y que usted es ejemplo de que todo en la vida tiene una solución y tiene una posibilidad. Sí, mira, yo la verdad, como te dije, soy de poco hablar, los futbolistas, a ver, yo creo que el mismo entorno, que todo a veces te lleva un poco a refugiarte, a guardarte en tu hogar, con tu familia, con los tuyos, pero como tú lo dices, todos cargamos nuestra propia cruz, todos tenemos una historia de vida diferente, todos venimos de un lugar completamente diferente, yo en particular, no sé, mira, yo conocí a mi madre verdadera hace un año, en diciembre del año pasado, a mi padre, nunca lo conocí, lo asesinaron, a mí me adoptó una familia, me llevaron a la casa de una familia en Cincelejo, cuando era un bebé, ahí crecí, me dieron todo el amor del mundo, son mis padres, me criaron, los amo con todo mi corazón, les debo todo en la vida, y mira, y me tocó vivir eso a mí, pruebe que a otra persona le haya tocado vivir algo más difícil, y de ahí me levanté, de ese pueblo salí, siempre con la ilusión de querer jugar al fútbol, lo logré, estuve en Selección Colombia, jugué Champions, jugué Europa League, he jugado todas las competiciones, que puede jugar un futbolista, me falta un mundial, todavía tengo 30 años, ojalá Dios quiera, uno no sabe qué le tiene Dios y la vida preparado, pero yo me siento un ganador, un ganador de la vida, por donde Dios me ha sacado, por lo que me ha tocado pasar, por los sacrificios que hicieron mis padres, de dejar de comer, de dejar de comprarse algo, yo me vine a los 10 años para acá, para Medellín, y la verdad, ellos siempre me apoyaron, me han dado todo el amor del mundo, y bueno, eso es la vida, esa es mi historia, a mí me tocó vivirla así, quizás a otra persona de una manera totalmente diferente, a uno le has tocado más fáciles, a otros nos ha tocado más difícil, y esa es la vida, son como te digo, eso yo no lo controlaba, lo que sí controlaba yo, era o si me iba a quedar, en el resentimiento, o irme para la calle, o hacer cosas indebidas, porque prácticamente, imagínate, desde los 10 años me vine para acá, y muchas cosas, que un niño de 10 años, normalmente no hace, a mí me tocaba hacerlo, porque bueno, porque eso fue la decisión que yo tomé, por el sueño que siempre tuve, de ser futbolista profesional, y me enfoqué en eso, y luché, y luché contra todo, contra todos, y lo conseguí, y me he caído muchas veces, pero siempre, siempre, siempre me he levantado, porque es la única opción que conozco, porque así soy, así vivo, y nada, esa es la vida, de altos, de bajos, pero uno siempre tiene que salir adelante, porque, porque sí, porque la vida es hermosa, y es así, tenemos un Dios que, que justo, que, vuelvo y repito, el sol todos los días sale, para buenos, para malos, y tenemos que levantarnos, y seguir trabajando, y con la ilusión de, de siempre ayudar, de ser buenas personas, de, de no hacerle daño a nadie, de no pasar por encima de nadie, y nada, uno tiene, eh, su luz, y, y, y bueno, eh, yo soy un agradecido de la vida, un agradecido con, con Dios, por todo lo que me ha dado, eh, y, en este momento de mi vida, estoy disfrutando de todo, de mi familia, de mis hijos, eh, de mis padres, y, y de la vida es especial, es bonito. Pues, te tenemos que dar las gracias, por ese testimonio de vida, y que bueno sentirte en esa onda, en ver lo bonito de la vida, en que estás disfrutando tu profesión, que te vemos un Célis más cerca, del, del, del Célis del Junior, que estuvo en proceso de selección nacional, y, y bueno, creo que todos quedamos un poco sorprendidos, muchas cosas que contaste hoy, no conocíamos de, de, de tu historia, de verdad, muchas gracias por hacerlo en este, espacio, fue como estar, tú en tu sofá, nosotros en el nuestro, y de verdad, muchas gracias, y verte sonreír, es muy bonito. No, muchas gracias Liliana, por las palabras, eh, agradecido por, por la invitación, eh, y nada, un saludo especial para todos, eh, muchas gracias, la verdad. Y la verdad es que es, es un valiente, ¿no? Total. Porque, porque su regreso fue un tema, digamos que traumático, cuando, cuando llega, y un jugador de tremenda categoría, tuvo que vivir cosas tan difíciles, y yo creo que verlo ahí hoy, es, es, es un triunfo enorme, y yo creo que esa es una lección grandísima, que tiene para contar, a sus hijos por lo menos, a toda la gente que la rodea, y yo creo que a, a, a humanizar al jugador de fútbol, que es lo que muchas veces se nos olvida. Eso es clave. Eso, eso se nos pasa muchas veces. Guillermo, celebramos tu presente con Águilas Doradas, y un abrazo enorme a tu familia, de verdad, muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, que terminen de pasar un buen día. Igual, muchas gracias. Gracias.